Una de las patas más importantes a las que apuntamos es que tiene que ser transparente para todos los que somos usuarios, tiene que ser transparente en un lugar, en un momento, cuál está funcionando mejor para el servicio al que yo quiero acceder. Para que podamos tener competencia y que no sea solo una estructura, sino que haya un comportamiento competitivo. Yo les pido a las operadoras, compitan más, compitan por calidad, compitan a ver cuál anda mejor. Nosotros vamos a acompañar con la portabilidad, vamos a simplificar aún más la portabilidad, le vamos a acercar al usuario los datos de manera auditada, verificada, y en ese punto esperamos que eso sea un motivador más, además de la amenaza de sanciones y otras herramientas que tiene el Estado, que el comportamiento de los usuarios sea el gran motivador para que las empresas sigan apostando y apuesten muchísimo más por la calidad. ¿Qué contemplamos en las características generales del reglamento? Que va a salir publicado en el día de mañana en el boletín oficial. Va a contemplar los avances tecnológicos, las necesidades de los usuarios, establece indicadores que van a permitir conocer de manera objetiva y comparable, como les decía, la calidad de las distintas empresas. Y esto es muy importante, estos indicadores han sido creados en base a las normativas de calidad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la experiencia de otros países de la región, especialmente con los países donde las operadoras de nuestro país vienen trabajando. El esfuerzo en inversiones que ha hecho el Estado es absolutamente enorme. Necesitamos que nos acompañen, necesitamos que nos acompañen. Por eso estamos tomando estas medidas. Estos parámetros de calidad que nos instruye la Presidenta a llevar adelante van a determinar que las empresas compitan, porque si no, cambiar de compañía o no cambiar de compañía, se transforma en un hecho burocrático, vacío, de ir a hacer un trámite simplemente para tener un servicio igual o peor. Vamos a avanzar fuertemente en que esa portabilidad numérica que reconquistó Cristina, pero la Argentina tenga un valor y un significado político profundo. Y que significa que cuando uno cambie de servicio, porque hay una compañía que ofrece servicios mejores a lo que nos está dando la que tenemos. Hoy Argentina tiene 40 y pico de millones de celulares. Ahora fuimos por el volumen, ahora vamos por la calidad. Y vamos por el usuario. Y con un fuerte protagonismo, con una fuerte presencia del Estado en un sector en donde la soberanía debe ejercerse y por supuesto con un rol protagónico de los trabajadores. ¡Gracias! ¡Gracias!